Hola, yo soy K, y hoy quiero que cantes conmigo Si no estás, de Ñigo Quinteros, yo azul, tu rojo, ambos naranques. Me habían pedido muchísimo esta canción, y no sé por qué no la había hecho, la verdad es que se me hacía un poco difícil de aprenderme la letra, pero bueno, ya me la aprendí, y aquí estamos. Vamos a volver al comentario ganador, y el comentario ganador de esta semana es... Muchas gracias, recuerden que me encantan tus comentarios, y si tú quieres salir la próxima semana, comenta algo súper súper bonito, y los estaré leyendo todos. No olviden darle like, compartirlo, suscribirse, y seguirme en mis demás redes sociales, te las dejo aquí abajo, y vamos a cantar. Mi asalto es el poder No es real, hace ya tiempo te volviste uno más Yo digo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, serpentes, tú es una alucinación De tu forma de pensar, miro al cielo al recordar Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Ya me he cansado de esperar No quiero ver nada más Todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y de repente estoy perdiendo la razón Me agarraba tantos latidos y tu voz Y ya no puedo Hace ya tiempo te volviste uno más Y el día cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible, es demasiado tarde Esto es una obsesión Ciencia ¿Qué me has hecho? Gracias, maldita, sin tu abrazo A tu amor, a tu amor Quiero verte, verte, verte Viva, verte, verte